Y descubriendo boquete estamos hoy en The Perfect Pear Coffee and Chocolate. Evelyn, ¿qué van a descubrir nuestros amigos hoy con nosotros? Bueno, primero me gustaría decir que el nombre de Perfect Pear viene de poder disfrutar de las dos experiencias, café y chocolate, tanto especialidad de café y lo mejor del chocolate. En Perfect Pear cuentan con una experiencia que básicamente es vivir la experiencia del chocolate, la fabricación de barras de chocolate. Dura alrededor de dos horas, dos horas y tanto y tiene un costo de 39 dólares por persona. Acompáñenos a descubrirla. Bueno, a simple vista, si entran al local se siente muy acogedor, hay mucha madera, es como una cafetería, tienen dulces, pueden degustar café, hay personas que están tomando el tour. Tenemos una planta alta, puedes ver la ciudad de la planta alta, hay diferentes ambientes, el olor está rico, es chocolatoso. Así que vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, y en este momento nos encontramos con Edgar, que es el administrador de Perfect Pear y estamos aquí porque vamos a comenzar con el proceso y la experiencia del chocolate, la fabricación de barras de chocolate. Cuéntanos Edgar. Bueno, que nada, gracias a Edwin por la oportunidad. Mucho gusto, mi nombre es Edgar, actor administrador de Perfect Pear y les voy a comentar un poco, hablar un poco sobre el proceso de cómo recibimos el cacao y cómo lo transformamos a nuestras deliciosas barras de chocolate. El cacao llega en este estado, es cacao fermentado y listo para tostar. Esta máquina que ven aquí es la encargada del proceso. El proceso toma alrededor de 45 minutos el cacao, lo que buscamos es reducir la humedad dentro del grano, ya que como él pasa por un proceso de fermentación, él tiene un grado de humedad alto. Una vez termina este proceso, pasamos entonces a esta máquina, que es, por decirlo, transforma el cacao tostado en el producto que conocemos como Nix. Nix, cacao Nix. Correcto. De esto, te pasamos a esto. Ok. Esto técnicamente es cacao tostado y triturado, solamente se le separa lo que es la cáspera del cacao. Ok. Acá termina esa parte. Yo lo conozco yo, hay productores de cacao a nivel regional. Regional, correcto. La mayoría de ellos están en Bocas del Toro. Oh, wow. Tenemos una sección también en Colón, pero la calidad de un cacao y otro es mucho superior a la de Bocas del Toro. Ok. Realmente nosotros tenemos fincas en Rambala o Bocas del Toro, pero el cacao todavía no está en un nivel para suplir la fábrica. Entonces, tuvimos el cacao de otros proveedores de la zona. ¿Tienes conocimiento cuánto tiempo demora una vez se hace la plantación de cacao? Porque si me preguntas a mí, yo recuerdo en el patio de mi casa, en la infancia, tener un árbol de cacao y ese árbol siempre era una fiesta. Siempre había niños ahí en ese árbol. Exacto. Y su sabor natural es delicioso. ¿Cuánto toma una vez plantas el árbol o el plantón para que empiece a producir? En realidad dependerá del tipo de variedad que haya sembrado el clima y otros factores, pero por lo regular, para que te dé el primer cacao, o sea, un árbol ya productivo, estamos hablando de 10, 8 años. Guau, imagínense el tiempo, la inversión y la dedicación para que entonces podamos degustar el chocolate y tantas cosas que se fabrican porque tienes el helado de chocolate, tienes café con sabor a chocolate, tienes chocolate Nips, o sea, tantas cosas que se fabrican, ¿no? Claro, como comentábamos hace un rato, uno nunca piensa o nunca ve el detrás de una barra de chocolate. Claro. Me sucede mucho a mí que yo comía chocolate pero nunca pensaba que en realidad eso venía de un proceso tan exceso, de una labor tan ardua, la parte desde el comienzo. Claro, yo creo que me atrevería a compararlo con el proceso de obtención de un diamante. Claro, comienzas con algo en bruto, lo vas callando hasta que te quede algo muy preciado como es el chocolate y recordemos que en la antigüedad el chocolate, era utilizado como un medio de pago, o sea, en los trueques, en la antigüedad era utilizado como un medio de pago, así que ya saben. Así que continuemos con la experiencia. Y continuando con el proceso del chocolate, cuéntanos Edgar, ¿qué sigue en esta parte, en este hermoso proceso? El proceso como tal continúa una vez, extraño los Nips, dependiendo del tipo de chocolate que debemos manejar, manejará diferentes porcentajes o cantidades de Catao Nips, que es el elemento principal de nuestro chocolate artesanal. Una vez lo tenemos listo, pasa a esta máquina, que es la que se encarga de transformar los Nips en una pasta, y luego de ahí, pasaría a esta máquina, que es la encargada de mezclar los demás ingredientes. En el caso, por ejemplo, del chocolate 80% que manejamos aquí, sería añadirlo en el derecho fantante, que sería azúcar y manteca de cacao. Nosotros también manejamos chocolate con leche, el de 57% que es chocolate con leche amarga, y el de 44% que es chocolate con leche, pero en una porcentaje, ya es más dulce el lavar. Y manejamos también chocolate blanco. Un dato importante, que creo que es muy relevante en este, es que el chocolate blanco no tiene Catao Nips, en como tal. Estaba hecha a base de leche, de azúcar y manteca de cacao. Por eso es chocolate blanco, en realidad, en la parte del cacao entra por la manteca. Los demás porcentajes manejan una cantidad de manteca y de azúcar, que serían los ingredientes. El proceso en esta máquina toma alrededor de dos horas aproximadamente. Una vez sale de aquí, su proceso termina en esta otra máquina, que es la encargada de terminar de compartir todos los ingredientes y darle ese sabor agradable y textura. ¿Sabes qué? Bueno, detrás de cámaras conversaba con Edgar acerca de que hoy en día es muy común con toda esta gente del fitness, del cuidado del salud y todo esto, escuchar que el cacao nip en su estado natural puede ser utilizado para muchas cosas, como parte en los alimentos, porque tiene muchos antioxidantes y muchas otras propiedades que son beneficiosas para el cuerpo. Pero, también, hablando ya de esto un poco, quería... ¿Sabes que la gente dice, no, que trata de consumir este tipo de chocolate, que tiene que tener tanto porcentaje? ¿Cuál es el correcto? Ok, como correcto en realidad va a depender de cada gusto. De hecho, a mí me gusta mucho el chocolate 57% de aquí. 57% ya sabes. Esa es mi recomendación personal, pero por lo general, para ese tipo de personas, siempre buscamos un grado alto, un buen porcentaje de cacao, por lo que mi recomendación es que en este caso sería un mínimo de 80%. Ok. Es el que tenemos aquí actualmente. ¿Sabes que me llamó la atención cuando estabas explicando, o no sé si fue que yo entendí mal, ¿hay chocolate que no lleva leche? Correcto, el 80% es un chocolate sin leche. El 80% significa el porcentaje de cacao que lleva. Ok. O de mix, o de pasta de cacao. Son los tres nombres donde se le conoce al cacao, una vez pasa el proceso de costado y triturado. El chocolate 57% ya lleva un porcentaje de leche, el de 44% ya lleva aún más y el blanco, obviamente, ni más. Miren qué dato tan interesante que yo lo desconocía y creo que es válido resaltarlo para todas esas personas que son intolerantes a la costa. O sea, que en teoría sí puedes comer chocolate, pero tiene que ser un chocolate que esté en un 80%. De hecho, creo que desde el 72% ya se puede contender sin leche, pero va a depender en realidad el tipo de gusto, porque entre el porcentaje de cacao más alto, el chocolate tiene que ser más amargo. Hay personas que obviamente usan chocolate mucho más ricos y no son ese tipo de tarjet, pero podrían comenzar desde un 72% y el chocolate podría no tener ningún tipo de cantidad de leche. Bueno, importante resaltar que toda esta información, toda esta experiencia la pueden encontrar aquí en The Perfect Prayer. Te agradecemos, Edgar, nuevamente a ti por la oportunidad de poderle mostrar a toda nuestra audiencia acerca de este maravilloso mundo. Como te comenté, personalmente desconocía toda la experiencia que lleva a poder fabricar una barra de chocolate y que lo podría comparar con el proceso de pulir un diamante. O sea, porque es algo que llega en bruto, un producto básicamente natural y al cual entonces lo conviertes en un producto final terminado y que obviamente es muy buscado por todos, incluyéndome. Así que muchas gracias, vamos a continuar viendo más acerca de Perfect Prayer. Acompáñenos. Perfect, todo mi amigo, que es un platito más interesante. Ent нужно de nosotros de, este lugar arriba, la familia donde está bien, que seTA, estáis en un contenido aquí del maravilloso, fralisóricano, frisóricano, 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 frisóricano o frisóricano. Bueno, entonces aquí nos Athletició Right, así que seid confin mayor que giveles sufriger a railway, frisóricano, frisóricano, frisóricano y frisóricano ovem, frisóricano. Es sorprendente que es un proceso largo y algunas de las máquinas funcionan en tres días. Es una gran sorpresa para nosotros. Sí. Ahora sabemos cómo el chocolate es tan caro, porque tiene mucho tiempo para hacer. Sí, haces un craft y paying mucho atención a los detalles. Así que cuando llegaste aquí, llegaste el olor en el principio, ¿verdad? El olor era mucho chocolate. Sí, es muy intenso. Pero ahora no se siente mucho. ¿Sabes cuánto tiempo va a durar para hacer el proceso? El olor es el chocolate, creo. En mi caso. Sí. Y tu tour va a durar dos y media horas o algo así. Sí, es un proceso largo. ¿En Polo tienes lo mismo? ¿Tú producen chocolate? Sí, tenemos un gran gran fábrica llamado Vidal. I've never been there I think they make a lot of chocolate but it's no like a special little one but it's funny that you start discovering the chocolate process in another country or do you already know it from your country? No, this is the first time experience for me that we're making chocolate I'm happy that we can make our own chocolates well, perfect and in general how do you find Panama? ¿Te gustó el boquete? ¿Te recomiendas a otros amigos? Para mí, personalmente, Ducati es, por lo tanto, el mejor. ¿Sí? ¿Realmente? Sí, disfruto de eso. ¿Es la ciudad? ¿Es la weather? ¿Es lo que se ve? Creo que es todo, porque hay tantas actividades para hacer. Todo está todo, como el raflo, las montañas, el volcán de Barú, y la ciudad también tiene muy buen comida, muy buen restaurante. Así que, creo que todos encontrarán algo para ellos, lo que quieran. Bueno, gracias por compartir tu experiencia. Y espero que pueda estar en Europa, también, para ver Pond. Sí, eres muy bien. Y aquí puedes venir a la chocolate factory. No, 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 no. Bueno, ya sabes, cada país tiene sus propias gentes, hidden. Oh, sí, eso es cierto. Sí, es lo mismo, yo soy de Chiriquí, David está 30 minutos de aquí. Ok. Y estamos descubriendo todo esto nuevo en Boquete, pero no sabemos nada. Así que creo que tú conoces más que yo ahora. Sí. ¿Puedes venir a la lista? Sí. Yo vine a cuidar de los clientes que quieren invertir aquí, pero al mismo tiempo, la gente que quiere invertir quiere saber qué Boquete ofrece. Así que estamos haciendo todo esto, vamos a ir todo el mundo, así que ponemos un documento sobre todo, así que la gente alrededor del mundo puede verlo. Ok, gracias a todos por compartirlo, y espero que disfrutéis de Boquete. Gracias. ¿Por qué elegimos Boquete? ¿Por qué elegimos Boquete? En realidad, ella es el líder, y nos seguimos. Sí. Así que llegamos a Panamá, tratamos de ver como tantos lugares que podamos, pero Boquete también está en la lista, y hemos pasado tres días aquí. Así que es un poco diferente de otras partes de Panamá, es un lugar más americano, creo. Sí. Pero es muy especial. Así que estás haciendo, ok, vamos a ir a Latinoamérica, buscamos un país diferente, y encontraste Panamá, y decidiste dónde deberíamos ir a Panamá. y encontraste Panamá. Y también encontrarás Boquete. Sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo es Polán? Sí, también está muy bien. Sí. Ya está. Bueno, ya está muy bien. Ya está muy bien. Ya está. No sé cómo está aquí, ya está. Así que la Polán es muy bien. Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, y nos encontramos en la parte final del proceso y la experiencia del chocolate. Como ven aquí, nuestros amigos ya están con sus obras de arte listas. Explícanos, Edgar, ¿en qué fase estamos? Ok. Como lo mencionaste, es la fase final ya. Ellos ya han hecho todo el proceso que les expliqué anteriormente. Pintaron y decoraron sus barras al gusto personal de cada uno de ellos. y las están desmoldando ya para que la profesora ya integrada se encargue de explicarles cómo deben empacarlas para que se las lleven de obsequio. Eso es parte de la experiencia como tal. Las barras que crearon se las llevan de obsequio. Ok. Ah, hi guys, again. Can you describe the whole experience? What do you think about the chocolate experience? No. I guess, like, we agreed to know that we didn't expect such a nice experience. I didn't even know how to make chocolate. I still don't know. We just followed the steps, but it was a lot of fun. So, yeah, we all liked it a lot. Ok. Thank you. Thank you for visiting Panama, Boquete, the perfect pair. It's a pleasure for us to attend you today. Ok, ok. It's a pleasure for us, well thank you. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ahora veamos como empacan los chocolates que se llevan de regalo a su país. Veamos. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.